Los desarrolladores regionales lo que tienen es pasión, gran cantidad de gestión, de capacidad de trabajo y definitivamente decisión por la ejecución. Los distintivos que un desarrollador de talla global en mi sentir deben tener son la irreverencia, la irreverencia por el status quo, por los paradigmas, por lo existente. Si algo existe hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, hay que crearle un problema o una necesidad para poder trabajar sobre una solución nueva sobre su desarrollo. A ver, las herramientas de Google le facilitan la vida a todo ser humano, cualquier persona que haya utilizado Google lo ha entendido y lo ha percibido ese valor. Pero a los desarrolladores lo que le marcan es un hito y una línea muy, muy alta para poder superar lo que Google es capaz de hacer tan rápidamente. Google es capaz de innovar tan rápido que cualquier desarrollador dice, wow, yo ya lo había pensado, yo lo quería hacer, esa era mi idea y mira, Google ya lo sacó. Entonces lo que pone es un reto mayúsculo para que puedan superar esos avances de Google. Los invitamos yo a Developer Buzz, le doy plaz, Juan. ¡Gracias!